Bien, este es el tercer videotutorial del tema 1, vamos a explicar el ejercicio propuesto número 3 y empezamos un poco en el orden inverso como hemos desarrollado los vídeos 1 y 2. En este caso vamos a primero ver el resultado y después vamos a intentar explicar cómo hemos llegado a él. Aquí tenemos el programa 1 ArduSim, el simulador, y vamos a ejecutar el programa de forma continua. Vais a poder escuchar la señal sonora, como veis, que consiste en una frecuencia de 440 Hz con una duración del punto de 80 ms y una duración de la raya de 240 ms. La separación entre símbolos es de 80 ms, la separación entre letras es de 240, o sea, 3 veces, y la separación entre las palabras SOS es de 720. Vamos a comprobar todos estos hechos. Si paro esto, vamos a ver la separación entre símbolos, la tenéis aquí, aproximadamente hemos dicho que tenían que ser 80, ahí lo tenéis. Más o menos con el zoom que tenemos, la aproximación es buena, 80 ms. Vamos a ver también que la duración de la raya es exactamente o aproximadamente 3 veces, 240, aproximadamente 240 ms. Vamos a volver a ejecutar, a ver la separación entre letras. Ahí sería el final de la S, el último punto, y aquí el principio de la O, y también tiene que ser aproximadamente 240 ms. Ahí lo tenemos, aproximadamente. Vamos a ver la separación entre palabras, a ver si podemos pillarlo. Ahí tenemos el final de la última S, y el principio de la S de la siguiente palabra, y tenemos unos 700, aquí pone 715, bueno, serían 720, aproximadamente. Bien, podemos ampliar el zoom y ver que efectivamente, vamos a juntar los cursores antes de ampliar el zoom, para no perdernos, y vamos a ampliar con control, la flecha hacia arriba, el zoom, y vamos a medir el periodo de esta señal. El periodo de esta señal debe ser la inversa de 440 Hz, que es la frecuencia. Podemos hacerlo con precisión, si utilizamos los cursores, el flanco de subida en el rojo, hacia la derecha, y vamos a desplazar el cursor azul también al flanco de subida, hacia la derecha. Esto nos da 2,27 ms. Vamos a coger una calculadora, con un accesorio, calculadora, y vamos a hacer la inversa de 2,27 ms. Como la unidad de tiempo está en ms, la frecuencia aparecerá en kHz, y si multiplicamos por 1000, tendremos el resultado en Hz, 440,5, o sea, aproximadamente 440 Hz. Bien, y con esto hemos comprobado que efectivamente el resultado cumple con las especificaciones que indicábamos sobre el ejercicio 3. Vamos a ver ahora el diagrama de flujo de este programa, y cómo hemos dividido el problema, lo hemos subdividido en pequeños problemas, que en programación se llaman subrutinas. Antes de empezar con el diagrama de flujo, yo creo que sería conveniente ver qué es exactamente una subrutina. Bien, en un programa secuencial, yo puedo tener, en muchos programas, la siguiente circunstancia. Voy ejecutando instrucción, 1, 2, 3, 4, 5, y es posible que en un punto determinado del programa, por ejemplo aquí, tenga que volver a repetir las instrucciones 2 y 3. Tengo dos soluciones, o colocarlas en el desarrollo del programa principal, o tengo la solución mucho más elegante, mucho más eficaz o eficiente, que sería, estamos en la 1, y cuando tenemos que ejecutar esas instrucciones que se van a repetir en el transcurso del programa, lo que puedo hacer es colocar esas instrucciones en otro trozo de nuestra memoria, sería la instrucción 2 y la instrucción 3, y cuando acabo de ejecutar esas instrucciones, vuelvo al desarrollo principal del programa. Es decir, lo que hay es un salto a esas instrucciones y un retorno a la vía principal del programa. Aquí continuaríamos ejecutando la instrucción 4, la instrucción 5. En el momento en que tenga que volver a realizar esas instrucciones repetitivas, vuelvo a saltar al principio de esa zona y regreso al lugar donde lo había dejado. Aquí continuaríamos ya con el programa, con la instrucción 6. Bien, la diferencia entre el desarrollo del programa izquierdo y derecho es que ocupo menos memoria, porque estas instrucciones solamente las tengo que realizar una sola vez, es decir, solamente se almacenarán en un lugar de la memoria una sola vez, aquí he tenido que hacer dos. Si en el transcurso del programa tuviera que volver a repetir estas instrucciones, la 2 y la 3, un montón de veces, pues todavía el ahorro sería mayor. Esto es lo que se conoce como subrutina. En este caso, la subrutina se ejecutará exactamente igual, en este punto y en este punto. Hay otras circunstancias, lo voy a indicar aquí, aunque no lo vamos a utilizar en este ejercicio, pero lo utilizaremos en ejercicios los siguientes, que se trata de realizar lo mismo, pero en este punto, la primera llamada, por decirlo así, va a ser diferente a la segunda. Es decir, yo voy aquí a ejecutar, como antes, la instrucción 2 y la instrucción 3, pero a lo mejor necesito variar la ejecución con un parámetro. Es decir, yo le paso a esta función, en este caso se utiliza más la palabra función que subrutina, un parámetro, de forma que cuando regrese, el resultado de esa operación sea diferente en las dos ejecuciones. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo, en este punto, necesito sumarle un cierto valor a una variable y ese valor, por decirlo así, no va a ser siempre el mismo, sino que puede variar. Por ejemplo, en la primera llamada puedo sumarle 3 y en la siguiente pues puedo sumarle 7. Entonces, lo que hago es pasarle un parámetro de forma que aquí, ese parámetro haga que la instrucción o la subrutina le sume 7 a una determinada variable y aquí pues le sume 3. Y nos devuelva la suma adecuada. Esto es lo que se conoce como una función que recibe una serie de parámetros y devuelve un resultado. Las funciones pueden ser subrutinas en las que no necesita ningún parámetro ni devuelve ningún parámetro. Pueden ser funciones que reciban parámetros pero no devuelvan nada o puede ser ya que reciban uno o más parámetros y devuelvan un resultado. En nuestro caso, vamos a limpiar esto, en nuestro caso vamos a utilizar solamente subrutinas. ¿Qué subrutinas nos ocurren que podemos realizar? Pues lo vamos a ver mejor con un diagrama de tiempos y vamos a ir explicando de más interno es decir, de las más internas que son estas punto y raya hacia el exterior porque no lo hemos dicho pero lo digo ahora las rutinas pueden ser anidables es decir, que dentro de una subrutina puedo llamar a otra y así en varios niveles depende también de qué tamaño pueda tener la pila que es donde se almacena la dirección de regreso de los saltos ¿Qué hacemos con las funciones internas de punto y raya? Pues punto lo que hace es generar un tono de 440 hercios en la patilla que hayamos decidido la que se va a conectar el piezo eléctrico el pequeño altavoz esperamos un tiempo determinado el tiempo que hayamos decidido que tiene que estar en funcionamiento el tiempo es la diferencia entre estas dos internas en el punto ese tiempo es de 80 milisegundos y en el raya es justo tres veces o sea 240 después estamos el mismo tiempo que es la separación entre símbolos sin realizar tono para realizar estas funciones podríamos haberlo hecho directamente nosotros con la activación a 1 y a 0 de ese pin el tiempo adecuado para generar el tono de 440 pero hemos decidido utilizar dos funciones una que es tone en la que hay que indicarle el pin determinado y la frecuencia que queremos que se genere en ese pin esa función tone utiliza los timer que tiene el microprocesador del arduino para generar esa frecuencia en ese pin y después tenemos una de no tone que simplemente lo que hace es dejar de generar el tono el tono se deja de generar por unos o un estado fijo o uno o cero bien ya tenemos las funciones internas realizadas es decir por ejemplo en punto pues sería generar 440 hercios y eso lo vamos a hacer durante 80 milisegundos y estaremos sin generar ese tono otros 80 milisegundos daros cuenta de una cosa en la función punto hay aquí un tiempo de símbolo final en la que está sin generar tono un determinado tiempo la separación entre símbolos hemos decidido que sea exactamente igual que la duración del punto vamos a ver ahora las del siguiente nivel el siguiente nivel superior es las funciones de letra letra s en este caso y letra o porque para formar la palabra s necesitamos esas dos la función letra s consiste en tres llamadas consecutivas a la función punto de forma que cuando acabamos de hacer la función s vamos a escribir tres puntos sucesivos punto 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 daros cuenta de una cosa como el último punto tiene incluido ya un tiempo un tiempo de símbolo que es 80 milisegundos el tiempo de separación entre letras no puede ser tres veces el tiempo de puntos sino dos porque hay que restarle la última generación es decir, en la primera función hacemos punto y separación entre símbolos punto y separación entre símbolos en la segunda y punto y separación entre símbolos entre la tercera si aquí vamos a poner las rayas de la función de la letra O fijaros que necesitamos para que haya tres periodos justos entre los puntos y las rayas necesitamos definir el tiempo entre letras en dos periodos no en tres tenerlo en cuenta esto es decir, que el tiempo de separación entre letras lo hemos fijado en dos periodos de punto o sea, en 160 milisegundos en lugar de en 240 bien, lo mismo, la misma operación tenemos que realizar para la letra O la única diferencia es que en lugar de tres llamadas consecutivas a punto hacemos tres llamadas consecutivas a la función o a la subrutina raya la tenéis aquí, a la derecha el tiempo de letras es exactamente igual después vamos a las subrutinas a la última subrutina la de más nivel que es generar una palabra SOS para generar una palabra SOS tenemos que hacer primero una llamada a la rutina letra S otra llamada a la rutina letra O y una tercera llamada otra vez a la rutina letra S con eso tenemos formado en código Morse la palabra SOS que es lo que tenéis aquí y después tenemos un tiempo entre palabras es decir, entre una SOS y otra SOS tiene que haber una separación justo de nueve tiempos de punto ¿cómo generamos esos nueve tiempos de punto? como al final de la letra S tenemos un retraso aquí de tiempo de símbolo debido al último punto más dos tiempos de retraso de punto que hemos asignado al tiempo letra en realidad tenemos al final tres puntos ya establecidos por lo tanto el tiempo palabra en lugar de ser nueve por tiempo punto serán seis o sea, nueve menos tres tenemos que restarle esos tres tiempos que ya tenemos generados en las funciones o en las subrutinas de letra S y punto vale y con esto yo creo que queda bastante explicado cómo hemos realizado el programa la transcripción a instrucciones del Arduino es bien sencilla vamos a verla aquí tenéis la declaración la definición del pin 2 como conexión al piezo eléctrico y después la definición de los diferentes tiempos hemos quedado que 80 milisegundos para el tiempo punto tres veces para el tiempo raya el mismo para el tiempo entre símbolos dos veces el tiempo punto para letra y seis veces el tiempo punto para palabra esos seis más los tres nos darán los nueve puntos de 120 milisegundos y este dos del tiempo letra más el tiempo extra del último símbolo que hayamos colocado pues nos dan los tres tiempos puntos o los 240 de separación entre letras después tenemos definida aquí cómo hemos realizado las diferentes funciones punto lo hemos hecho con la ya explicada función tone y no tone tone va a estar durante un tiempo de 80 milisegundos tiempo punto y esperamos un tiempo símbolo entre tono es decir dejamos de realizar tono durante 80 milisegundos también aquí en el tiempo raya la única diferencia es que en lugar de tiempo punto en la generación del tono vamos a estar un tiempo raya o sea tres veces más aquí tenéis la función de letra S que es simplemente tres llamadas consecutivas a punto la letra O tres llamadas consecutivas a raya y por fin la última función que es palabra S que es una llamada a su rutina S otra llamada a su rutina letra O y otra llamada a su rutina letra S y un tiempo entre palabras fijaros que con esto se ha simplificado enormemente el programa principal que simplemente consiste en una llamada repetitiva a la función o a la su rutina palabra S y en el apartado setup o configuración lo único que hemos hecho es definir como salida el pin que hemos decidido que va conectado al piezo eléctrico pequeño altavoz notar también que en las funciones hay un void porque son funciones que no devuelven nada y entre los espacios o los paréntesis de las funciones no hay nada porque no reciben parámetros así que son funciones que ni reciben parámetros ni devuelven ningún valor si queréis para finalizar vamos a generar el tono para que escuchéis de nuevo cómo se genera la llamada de socorro SOS y con esto hemos finalizado este tercer videotutorial hasta luego ¡SUSCRÍBETE!